El volcán Chaparrastique representa una amenaza latente principalmente para los municipios a sus faldas y ante la reciente actividad que ha presentado el Coloso, el Consejo Departamental de Alcaldes de San Miguel junto a instituciones gubernamentales se reunieron en las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal para presentar sus planes de evacuación ante una posible erupción. Tuvimos una reunión la semana pasada sobre el movimiento, la actividad que está teniendo el volcán Chaparrastique y estamos un poco alerta para ver los planes de cada uno de los municipios que están envueltos como es Chinameca, Tránsito, San Rafael de Oriente, San Jorge y estamos viendo que todos nos están haciendo las presentaciones de nuestros planes municipales para de esa manera saber cuál es la situación que tienen cada uno de ellos para prevenir cualquier desastre natural que un dado caso pase en el Chaparrastique. En este primer encuentro de cinco alcaldías citadas, solo tres presentaron sus planes por lo que se espera las otras municipalidades se pongan al día. Tengo que declarar que este se le hizo un llamado a cinco municipios que vinieron a presentar los planes y solamente vinieron tres, que vino San José, San Rafael y San Miguel. No vino Chinameca y no vino el tránsito. Creo que este es bonito para hacerle un llamado a los dos alcaldes de ese municipio que presenten sus planes y que vengan a dar la presentación de esa manera. Vamos a tener más seguros a nuestra gente. Con estas acciones donde se entablan esfuerzos entre las municipalidades y las instituciones gubernamentales se busca garantizar una mejor y más eficiente atención en casos de emergencia. Conocerlos de primera mano. Aquí se encuentran todos los representantes de los ministerios. Como dije, es bien importante que vengan y los presenten. De esa manera se puede coordinar mejor con la unidad de salud. Sí tenemos a todos los representantes de la Policía Nacional Civil. Los cinco los tenemos acá, pero no tenemos el plan. Entonces yo creo que este es un llamado a ellos de que participen, porque en caso de una actividad grande que Dios no quiera pase, ellos no van a saber cómo reaccionar y nosotros no vamos como departamento de San Miguel, no vamos a saber cómo llegar y darles la ayuda errónea a ellos. Tanto el Consejo de Alcaldes de San Miguel como las instituciones que participaron en esta actividad esperan poder responder ante cualquier situación que llegase a presentar el volcán Chaparrastique, ya que no solo la erupción o la liberación de gases son un riesgo, sino también los deslizamientos en tiempo de invierno. Con el propósito de apoyar la educación en el municipio de Intipucá, el equipo altruista Embajadores Municipales S.I.U.E.S.A.S. realizaron una mañana alegre para niños y jóvenes en la pista de la comuna en la que se entregaron 1.500 mochilas para estos pequeños. Esta causa tiene 12 años que la venimos haciendo. Lo que hacemos es, este día, el 4 de marzo, entregamos 1.500 mochilas. Aparte de eso, hacemos otros proyectos de pupitres, arreglo de techos, canchas. Todo es para la educación de los niños que nos interesa muchísimo. Y gracias a todas estas buenas personas de un buen corazón que siempre han estado por esta causa ayudándonos. El alcalde de esta ciudad, Elenilson Leónzo, expresó la forma en la que la municipalidad había incentivado y apoyado tal acción. Esta es una gran actividad, gracias a Dios, gracias a Budi, que está apoyándonos, también a los embajadores municipales de nuestro lindo Intipucá. Este es un gran evento que cada año vamos con más fuerza. Estos niños, de verdad, hoy se dieron las mochilas y ahorita estamos también ayudándoles también a los niños a tener un gran entretenimiento que es con payasos, piñatas. La verdad que tenemos este evento grandioso y cada día lo vamos haciendo en diferentes lugares. El año pasado lo hicimos en el parque, ahora lo estamos haciendo en la pista municipal en la cual se hizo, pues ya los niños no aguantan el sol y la verdad que hay ventilación y es lo bueno para los niños. Me siento muy motivado de estar acá con ustedes y gracias por siempre estar acompañándonos. Otro de los equipos que también participó en esta jornada fueron los integrantes de las Fuerzas Unidas por el Desarrollo de Intipucá, Budi. Pensando en el desarrollo para que todos nosotros podamos tener una mejor vida, lo que es en Intipucá y sus alrededores. Como ustedes pueden ver, este día hemos sido partícipes junto con los embajadores de poder traerles alegría a nuestros niños, gozando de un refrigerio, de ciertas actividades como son los payasos, para que los niños puedan disfrutar de esta mañana, aunque un poco al orienta, pero ellos están felices, pues podemos ver que hay muchos padres que por algún motivo no pueden apoyarlos o poderles comprar una mochila o un refrigerio, pues nosotros estamos aquí para poder aportar a esa causa. Y muy agradecidos con todos los patrocinadores que si no fuera por ellos que asisten a los eventos nuestros, esto no podría ser posible. Realmente pues ha sido un éxito total, nosotros estamos muy felices porque todos los niños han acudido muy felices, han venido y ellos están muy contentos. La madre de familia Marilu Alfaro no pudo ocultar su alegría por el artículo escolar que había recibido su hija. Muy bueno, porque beneficia a los niños ya con las mochilas, ya no las compra uno, todo muy bonito. Es de resaltar que en este evento participaron alumnos de todos los centros educativos intipujenses, a quienes después de la entrega de mochilas, se pasó a festejar con una actividad de quiebra de piñatas y un agradable show por parte de un payaso. Reinaldo Villegas y el Consejo Municipal Pural de San Rafael Oriente están ejecutando obras y más obras. Entrega de abono y máquina desgranadora de maíz, abastecimiento y ampliación del servicio de energía eléctrica, apoyo al deporte, reparación de calles y accesos a las comunidades del municipio, construcción y entrega de nuevas viviendas y muchas obras más. Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Pural llegan hasta las comunidades para trabajar de la mano con los habitantes de San Rafael Oriente, porque Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Pural están cambiando el rostro de nuestro municipio. Reinaldo Villegas y su Consejo. Reinaldo Villegas y su Consejo